¿Por qué tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida amor? Para que tantas mentiras siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiere justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Vamos que hasta empezar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú a decir que fui yo ¿Quién tuvo la culpa? Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión sin razón alguna Si te di lo mejor te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste seguir sufriendo por culpa tuya Solo hiciste de mi camino un laberinto Es muy triste que anden diciendo que tú eres buena Solo pido que en tu camino no haya piedras Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yadira Gómez Yadira Gómez Ponte el recuerdo Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Fue difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Solo hiciste en mi camino Un laberinto Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi vida